qué tal cómo están bienvenidas bienvenidos nuevamente a esto que es comunidad me da mucho gusto darle la bienvenida y espero se estén conectando sumándose a esta transmisión si bien los extrañamos porque hace ocho días no tuvimos comunidad pero espero lo hayan pasado muy bien con esta festividad que tuvimos del sexto aniversario y por supuesto que también están acompañando por acá ashley cintia bienvenidas cómo están chicas joshi yo estoy muy contenta porque ya estamos de vuelta aquí en el laboratorio de radial 3.14 con muy buena compañía todo el equipo y lo mejor es de que sí tal vez ha sido un día nubloso un día lluvioso también pero lo mejor es de que ya los recintos culturales poco a poco se empiezan a abrir verdad ashley así es es una gran noticia para todos los que hemos estado esperando poco a poco irnos incorporando a nuestras actividades y una de ellas que muchos gozamos es precisamente el cine porque es una experiencia no es solamente ir a ver una película sino como el prepararte disfrutarla después analizarlo platicarla con tus amigos y precisamente ya está abierto el cine morelos que yo si te vas a animar a ir al cine morelos ya en este fin de semana ya para apoyar a esta reactivación económica también en nuestro estado yo creo que sí de paso también pues ya saben que por ahí resiliente me encanta todo lo que ofrece pues bueno mientras puedes aprovechar ver la película también puedes ir y pedir tu frappé tu café y acompañarlo de una de las mejores proyecciones que tienen que están preparando también hasta el tour francés ya lo está lo anunció por ahí su director cristian hernández quien mandamos un saludo por supuesto y como lo acaban de mencionar muy bien esto que nos permite ya el semáforo color amarillo pues es prácticamente ir aperturando algunos espacios públicos siempre y cuando tomando todas las medidas eso es muy importante señalar lo que estos espacios pues están tomando las medidas pertinentes el cual es sanitizar y desinfectar los espacios también bueno al entrar los cubrebocas eso siempre se tiene que ya prácticamente es parte fundamental de nuestro cotidiano de nuestro día a día tenemos que llevar el cubrebocas a todos los lugares entonces bueno eso y también te proporcionan gel hay tapetes sanitizantes la temperatura claro claro y entonces eso pues se agradece porque pues así tanto resguardan la seguridad de los espacios como la seguridad e integridad de las demás personas que visitan estos espacios y ya bien decía Yoshi que por cierto resiliente está brindando unas panes de muerto muy ricos que se me antoja por ejemplo esta semana fue de cajeta con fresa y cada semana van cambiando este relleno que le van a a poner a estos panes tan tradicionales de de nuestro país y qué mejor de que ya lo empiezan a vender así es que también hay que apoyar a resiliente ya saben apoyemos a todos los comercios locales verdad así es y esto es lo que nos ha permitido también el estar en contacto en redes sociales el poder conocer nuevas alternativas de negocios locales y también de lugares a los cuales podemos visitar que precisamente en redes sociales ha habido un revuelo por todo lo que ha sucedido en Tepoztlán a través de este espacio cultural de monlafert que ya está abierta sus puertas también los que gusten asistir recuerden acudir con todas las medidas de seguridad y que nos da gusto que poco a poco se hayan se estén abiertos estos espacios y que haya nuevos lugares de arte de música entre todos los jóvenes podamos asistir y que por cierto hay controversia porque dicen que muchos morelenses obviamente buscan un espacio en el pueblo mágico de Tepoztlán pero hay que darle también el lado positivo a las cosas va a dejar una derrama económica para el pueblo mágico muy importante al ser un artista de talla internacional así es que enhorabuena y el gusto se rompe en géneros y hay muchas perspectivas pero siempre hay que respetarla a todos los que les guste monlafert pueden ir a ver esta galería que abrió en Tepoztlán verdad Yoshi? Sí precisamente después de todo este cierre que tuvo Tepoztlán cabe señalar que tuvo medidas muy drásticas bueno muy fuertes y bueno pues me imagino que el pueblo de Tepoztlán ha de estar agradecido por por estas medidas porque al final es por su seguridad por su protección y pues bueno ya a partir de esto del semáforo amarillo ha permitido esta reapertura y también Tepoztlán se suma y estos espacios como bien lo menciona el museo que acaba de inaugurar bueno esta galería de arte que acaba de inaugurar Montlafert ya está disponible por allá si van a visitar Tepoztlán pues dense el tiempo para dar un recorrido por ahí hay que ver cómo está armado se dice que todas las pinturas han sido obra de ella entonces vamos a ver qué tal anda por esos lares entonces bueno esa es la invitación también otro de los espacios públicos que ya reaperturó fue el museo morelense de arte contemporáneo juan soriano que en algún momento ya tuvimos la fortuna de visitar por allá ese espacio público que goza de un maravilloso jardín ya está también aperturado al 50% con todas las medidas que ya hemos mencionado recuerden llevar siempre su cubrebocas careta y su gelcito por ahí en bolsa para que ustedes puedan estar protegidos pero igual si quieren ir a despejar un rato su mente y demás está ya disponible el museo morelense de arte contemporáneo qué les parece si vamos a ver este pequeño vídeo donde nos hacen la invitación para que podamos asistir a este espacio público y 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 ¿Qué les pareció el video? Solamente es una probadita de lo que podrán encontrar en el Museo Morelense de Arte Contemporáneo, que por cierto también tiene una biblioteca con un muy importante acervo de libros para todas y para todos, pero ¿qué les parece si nos vamos a unos mensajes, pero continuamos aquí en Comunidad? Estamos de vuelta aquí en Comunidad, gracias por continuar con nosotros y recuerda que puedes estar al pendiente de todo lo que sucede en el mundo de la música, del arte del cine, a través de nuestras redes sociales, que nos puedes encontrar como Radial 3.14 en donde toda la semana subimos información para estar en contacto contigo. Y estábamos hablando hace unos momentos acerca del cine y vamos a retomar este tema, pero en esta ocasión hablando del cine mexicano, que muchas veces no nos damos la oportunidad de conocer ni de ver, pero que me parece muy interesante el poder de dedicarle a un espacio a ver lo que está sucediendo en el cine mexicano, porque sin duda es un reflejo de lo que ocurre en nuestro país. Y que hay que recordar que las películas mexicanas muchas veces se estrenan en estos cines en estos cines muy importantes, Cinemex, Cinépolis y demás, pero que en ocasiones no sabemos que estas películas mexicanas están proyectadas ahí y se preguntarán el por qué, porque solamente están un corto tiempo, porque si obviamente el cine o la empresa ve que no tiene mucha afluencia de esta película o un muy buen recibimiento del público, pues no les conviene y la quitan. Por eso está la invitación para que apoyemos, apoyemos el talento mexicano y no nada más las películas extranjeras, que también se vale porque es un arte maravilloso, pero ¿qué les parece si vamos a conocer a los personajes, a las películas que van a estar nominadas en los premios Ariel de este año, Yoshi? Sí, antes de caer eso, fíjate que ahorita me acabas de abrir esta duda o bueno, comentarla a nuestra audiencia un poquito respecto a lo que es esto del séptimo arte y vaya que en el momento en que uno dice arte, hasta estas cadenas grandes internacionales han como hasta segmentado, ¿saben? su audiencia porque hay salas específicas donde exhiben el cine de arte y hasta es el triple de caro de lo que es una entrada normal. Y bueno, aquí está como que el tip para los jóvenes para que pues no digan es que no está a mi alcance porque es demasiado caro poder ver cine de arte, ¿no? Está, por ejemplo, el cine Morelos. Aquí en Cuernavaca, aquí en Morelos hay otras galerías, hay otras, hay otros espacios donde nosotros podemos echar un ojo a este tipo de películas y que, bueno, eso sí, tenemos que estar muy atentos, atentos a la cartería cultural porque, pues sí, como lo mencionas, a veces la duración de proyección es muy corta, pero, pues tenemos por ahí la fortuna de hasta con 25 pesos entrar a ver una gran película. Entonces, no todo también son las plataformas digitales como Netflix y demás, también hay estas opciones donde a veces no podemos encontrar estas películas pero que valen mucho la pena. Y sí, ahora sí, pasemos a lo que pues estábamos platicando de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, pues ha anunciado que esta edición pues 2020 va a ser totalmente virtual a través de los medios públicos, también, por supuesto, el canal de Morelos se va a estar sumando para transmitir la entrega de los premios Ariel. ¿Y quiénes son los nominados a la mejor película? ¿Ustedes ya vieron alguna de ellas? Solamente he visto, ya no estoy aquí, pero tengo la intención de buscar en dónde poder mirar Asfixia, que es una película que también está nominada para este fin de semana de los premios Ariel que trata de una mujer Albina, que es metida a la cárcel injustamente y al salir busca recuperar a su hija que también presenta esta condición genética. No sé, vi el tráiler y me pareció espectacular y sí te queda aquí como la curiosidad de saber qué pasó en esta película, así es que si ustedes saben en dónde podemos ver las películas que están nominadas para los premios Ariel, déjenlo en los comentarios o también vayan directamente a los mensajes de Radial 3.14 para que nos puedan pasar el dato, ¿verdad chicos? Así es, yo creo que ahorita que chequen todas estas películas que están nominadas, más de uno va a caer en la curiosidad de muchos de nosotros porque precisamente nos dan una vista de lo que está sucediendo en nuestro país a través de los ojos de los directores y a través de darle vida de estos actores que me gustaría también enfatizar que hay muchas categorías, no solamente es esta, sino la producción, los actores, todo lo que hay detrás para que estas películas o documentales puedan estar en nuestros televisores o nuestras computadoras, hay mucho trabajo y precisamente estos premios también realzan y premian el trabajo de cada uno de estos colaboradores, así que hay que darle un vistazo también a las otras categorías y conocer un poquito más de estas alternativas del cine mexicano. Yoshi, ¿tú qué película prefieres? ¿En cuál vas a meter tu quiniela? Pues no lo sé, está muy reñida la batalla, creo que hay demasiado pues que ver, demasiado que conocer, una de las que me impactó fue Olimpia, también Asfixia, por supuesto, la que ya también vi pues fue Ya no estoy aquí, pero sí hay demasiado de dónde sacar y creo que está muy reñida por ahí la batalla. ¿Qué les parece si vamos a ver este video que hemos preparado para que más o menos se vayan adentrando de qué es lo que les estamos compartiendo, qué es lo que les estamos diciendo de las películas que están nominadas a la categoría como Mejor Película? Vamos a verlo. La Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas dio a conocer a los nominados para esta 62ª entrega de los Premios Ariel. Rumbo al Ariel 2020. En esta ocasión la premiación se hará de manera virtual este domingo 27 de septiembre y podrás seguir los pormenores en el canal de Morelos. Aquí te dejamos a las y los nominados a la categoría Mejor Película. No, ya no trabaja aquí. Desapareció. Asfixia por Kenia Márquez. Una cinta que muestra la problemática de la discriminación en México a través de la historia de una joven albina y su hija que heredó esa condición y que le arrebató su pareja. Un hombre violento, machista que seduce a las mujeres para que delincan por él. No la busques. Cómprame un revólver del director Julio Cordón. Todo lo que se cuenta en esta película es real. La suerte es real. Y hay hombres con suerte. Una mirada a la violencia que vive nuestro país. Un país con pocas mujeres a causa del narcotráfico y secuestros que desafortunadamente terminan en las alarmantes cifras de feminicidio. ¿Qué es eso? La estatua de las mamás. La extraño mucho. Todos se fueron, quedamos pocos. Al mediodía las balas brillan por tanto sol. Esto no es Berlín por Harry Sama. Busqué a mi especie y no encontré nada. Quedamos a entrar un poeta clásico. Una película que te hará regresar a inicios de los ochentas con la música, el rock, el ser joven descubriendo la escena underground en la Ciudad de México. La escena underground, representada en un mundo de drogas, sexo, alcohol y algo más importante, la llegada del SIDA en los años 80 y aquel estigma que empezó a surgir. Me llamó tu mamá acá. Está muy preocupada por ti. Eres un bebé. Los bebés tienen que ir paso a pasito. No quiero regresar a mi casa. Polvo del director José María Yaspic. El cargamento que iba para Miami tuvo que desviarse para la baja. Hay que ir a recoger el desmadrito así. Por las últimas coordenadas que nos dio el piloto, el cargamento cayó en tu pinche pueblo. Siendo la obra prima del director Yaspic, Polvo cuenta la historia de El Chato, un hombre que deja a su pueblo para buscar suerte como actor, pero por azares del destino regresa con la consigna de recuperar los 500 paquetes de un cargamento de cocaína que una avioneta arrojó antes de estrellarse. Es un polvo farmacéutico para desarrollar un medicamento. ¿Cómo una aspirina? Ándale, como una aspirina, pero más chingona. Son 100 dólares por cada kilo que me entreguen. Muy bien, dale pues. ¿Y los demás? Recogiendo el polvo de la medicina. ¿Nomás vinieron ustedes? Sí. Ya no estoy aquí del director Fernando Frías de la Parra. Si bien ha sabido posicionarse en el mundo de la plataforma de streaming Netflix, ya no estoy aquí ha creado diversos comentarios de la crítica especializada. Lo cierto es que la cinta mexicana ha sido todo un éxito con una perspectiva poco vista en las pantallas de la sociedad de Monterrey. Ya no estoy aquí relata la vida de Ulises, un joven que lidera una banda llamada Los Tercos, la cual goza de escuchar cumbias e ir a fiestas y bailes como parte de la cultura colombiana que se popularizó en aquellos tiempos. Con todo gusto caralito, ¿de dónde nos llamas? Acá de Nueva York. Caray, qué internacional. Esta apaga la canción, ve, vamos a bailar. Después de un malentendido con un cártel local, el joven tiene que huir del país para vivir en la ciudad de Nueva York, donde el choque cultural se hace presente. Sé parte de esta entrega de los premios Ariel entrando a www.amac.org.mx y vota por tu favorito. ¿Qué les está pareciendo por ahí todo esto que hemos visto? Recuerden que todavía está abierta la quiniela donde ustedes pueden apostar para ver quién es el que va a ganar a todas las categorías. Hay como 23 categorías a las cuales están nominando a lo mejor. Claro que todos los que están ahí pues han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo y me gustaría comentar también con ustedes un poquito acerca de los temas que se ven que se están visibilizando. Pues hay por ahí mucho, se está tocando la violencia, el narcotráfico, los derechos de la mujer. ¿Ustedes cómo lo perciben, chicas? Sin duda creo que son temas que podemos ver en este video que acabamos de ver la recopilación de los trailers, podemos ver un poquito de lo que se está viviendo, pero me llama mucho la atención que han incorporado estos temas desde la niñez y la adolescencia, desde los ojos de la juventud de estas generaciones, de cómo lo estamos viviendo y de que muchos de una u otra forma hemos sido afectados en el lugar donde vivimos con nuestras familias, pero incluso también en nuestra manera de comportarnos y de cómo ver la vida a futuro. Eso me llama mucho la atención porque nos está hablando de un cambio generacional y creo que aquí los que estamos presentes en esta plática del día de hoy de alguna o de otra manera lo hemos vivido, así que podemos entablar también una gran conversación aquí en los comentarios de qué opinan de estas películas y qué es lo que les ha dejado de enseñanza o de cosquillita de investigar más de estos temas. Y recuerden que los premios Ariel los podrán ver en el Instituto Morelense de Radio y Televisión el próximo domingo 27 de septiembre en punto de las 8 y media de la noche en familia desde casa para que lo disfruten ahí se ponen unas palomitas hay un refresquito se vale en domingo para descansar y disfrutar de esta premiación de esta ceremonia recuerden los canales 15 señal abierta 15.1 en Easy 715 HD 10 Total Play también también el 11 de Megacable y por supuesto en las plataformas streaming www.imrid.org por ahí pueden estar guachando lo que se está viviendo en esta entrega 2020 de los premios Ariel y bueno vamos a ir un corte es muy breve chicas no se despeguen también ustedes por supuesto vamos a estar compartiendo lo que nos reúne aquí como cada viernes que es la música y bueno es que la Madame Blanche acaba de estrenar nuevo material y vamos a estar tuvimos por ahí la exclusiva de una plática con ella nos estuvimos enlazando hasta París que por allá se encuentra entonces imagínense vamos a estar develando un poquito de los detalles de este lanzamiento que se titula Ella no te despegues gracias por continuar con nosotros aquí en Comunidad recuerden seguirnos en todas las redes sociales como Radial 3.14 y muy importante que visiten la página web www.radial314.com en donde hay muchísimos detalles y notas musicales también de los artistas no nada más del estado sino artistas de talla internacional y como saben a nosotros nos encanta la música y es momento de que hablemos de una mujer afrocubana que Yoshi por cierto tuvo la posibilidad de lanzarse con ella ya lo decía desde París hasta París mejor dicho así es que Yoshi platícanos un poquito de estos detalles sí pues la Madame Blanche acaba de lanzar material esto que titula Ella es su cuarta producción en el cual cabe resaltar que pues fue atravesando todo esto de la situación de la pandemia ya ella nos comparte que pues se le ha hecho complicado la situación de estar lejos de su casa lejos de Cuba de La Habana entonces no le quedó más que seguir produciendo y bueno ya tenemos este material que ya lanzó que ya estrenó y bien lo dicen ya tuvimos por ahí la fortuna de enlazarnos y bueno fue muy grata toda esta plática que tuvimos estuvimos charlando un poquito pues de cómo surgieron las letras de estas canciones ella está muy comprometida con ir abriendo paso para las mujeres en la cuestión de la música y en todos los aspectos porque siempre recordemos que la música ha fungido con ese papel de pues alzar la voz y ser las voces de quienes no tienen este alcance o estas posibilidades entonces ella lo ha hecho a través de su música de su ritmo porque también recordemos que Cuba tiene un peso muy importante en la música en estos beats que ya nos los deja entrar en esta producción y pues bueno es un hipno también para su madre quien siempre estuvo atrás de ella apoyándola siempre bueno ella nos comparte que siempre habían dicho que ah es que siempre ha sido la hija de tal no y así entonces al momento de decir bueno es que realmente la carga que significa para mí ha sido más mi madre que mi padre y pues le hizo este homenaje convirtiéndose en este disco de 10 canciones que les parece si vamos a escuchar una probadita de esta entrevista para que no se lo pierdan el próximo jueves primero de octubre a partir de las 11 de la mañana aquí mismo en facebook de radial 3.14 vayamos con este pedacito de la entrevista que les traigo este disco para aquellas que no tienen la posibilidad de hablar o gritar y ser escuchada tomo la voz me uno y yo creo realmente que es importante hacer crear y sacar porque esa cadena de impunidad de corrupción crece y así también va a crecer la nuestra por nuestra justicia yo creo que muchas mujeres muchos artistas se están uniendo es necesario yo me lo debía no solamente por artista que soy sino como mujer que soy tengo dos hijas hembras estoy en vanguardia estoy atenta yo sé que el combate es difícil pero no lo debemos por nuestra piel por nuestra belleza por nuestra función de mujer no lo debemos y la vida va a ser tan agradable porque sin nosotras papi sin nosotras ¿qué tal les pareció esta probadita de lo que podrán ver el próximo jueves en Zona Beta aquí en Radial 3.14 me parece muy interesante el poder conocer a una mujer que tiene estas raíces cubanas y que también nos puede mostrar un poquito de su vida con esta fusión musical que nos presenta en su material ella me llama mucho la atención que hay una canción que se llama La Maltratada que precisamente refleja la situación que se vive no solo en México sino a nivel mundial pero que es un grito de todas las mujeres que han pasado por estas situaciones y que enfoca una de las problemáticas que enfrentamos las mujeres y que ella le haya dado un espacio precisamente en este material ella a poder enfocar varios puntos de vista y perspectivas que todas en algún momento hemos vivido o lo hemos vivido de cerca con otra persona sin duda son canciones y es un material que debemos compartir en las redes sociales Facebook Twitter Instagram para que llegue a más oídos y que mejor de mujeres y de hombres para que sea este respeto a la mujer no nada más por moda no nada más por temporada sino sea algo cotidiano del día a día ¿no? Yo como Yaité ya extraño estos espacios públicos como bien fue Baydora donde tuvimos la fortuna de conocerla ya había escuchado su música anteriormente pero ahí de repente al verla en el escenario fue de oh en algún momento algún día y miren qué chistoso porque después de varios años tuvimos ya la fortuna de entablar conexión con ella y pues bueno extraña mucho los espacios públicos estos eventos que siempre han sido para ella pues el cargarse de energía creo que para la mayoría de los artistas así siempre ha sido pero pues tenemos que adaptarnos a estas nuevas posibilidades y no queda más que en nosotros como ustedes lo dicen pues apoyarlos reproducir su música compartirlos entre los amigos entre los familiares pues por ahí recomendar lo que está surgiendo y lo que están creando estos artistas para nosotros Recuerden aquí en Morelos seguimos en semáforo amarillo y como dice Yoshi no hay que bajar la guardia usa de cubrebocas gel antibacterial sana distancia muy importante y si es posible el frecuente lavado de manos por 20 segundos aproximadamente muy bien ya saben no nada más hay que mojar las manos hay que lavarlas correctamente gracias Ashley y Yoshi es un placer siempre compartir los micrófonos con ustedes es un gusto haber estado compartiendo este tiempo de viernes con musiquita y con todos ustedes recuerda que a través de los comentarios puedes dejarnos tus recomendaciones musicales bandas nuevas películas que nos recomiendas para que juntos continuemos haciendo esto que es comunidad nos escuchamos y vemos en una próxima emisión de esto que es comunidad bye bye chau 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 Gracias por ver el video.